Es evidente que nací de un ángel caído del cielo Es el amor más grande que conozco, puro y sincero Todo lo puede y lo soporta y se propone a cada hora Darme el consejo a tiempo para que llegue viejo Madre querida, esta canción es para ti Madre querida, por lo que has hecho por mí Y cada día pido a Dios mucha salud para ti Y que nunca falte en tu rostro una sonrisa Madre querida Mientras me visto me observa y me dice No salgas sin correa Siempre viviendo como un ejemplo para que la vea En los momentos duros de la vida Me enseña que siempre hay salida Que con mucha fe y perseverancia Todo se alcanza Madre querida, esta canción es para ti Madre querida, por lo que has hecho por mí Y cada día pido a Dios mucha salud para ti Y que nunca falte en tu rostro una sonrisa Madre querida Y cada día pido a Dios mucha salud para ti Y que nunca falte en tu rostro una sonrisa Madre querida Madre querida Que tengas vida